o canaletas. Lo que ocurre es que acá hay elementos complementarios de protección. El Código Nacional de Electricidad de Utilización, que está vigente en el año 2007, claramente establece dos cosas, dos elementos de protección muy, muy importantes y que no son caros. El primero es de que todo tipo de edificación, inclusive las viviendas, deben tener un pozo de puesta a tierra. ¿Cuál es el propósito del pozo de puesta a tierra? Justamente lo que yo les contaba. Si hubiese alguna corriente de fuga, está bien, en vez de pasar a través de los elementos conductores como son los metales, los chasices, va a ir de frente a tierra. Esa es una protección. Entonces, si alguna persona está con el cuerpo mojado, toca, digamos, el refrigerador o la lavadora, ¿no es cierto? Lo hacemos porque estamos con las manos mojadas, porque estamos lavando. Y si hubiese una fuga de corriente, eso puede producir una descarga que puede afectar mi vida. Pero si yo tengo un pozo de puesta a tierra, esa corriente no va al cuerpo, sino va al pozo de puesta a tierra. Un segundo elemento de protección es, hay lo que se conoce como interruptores diferenciales. Entonces, estos son elementos que a la fecha ya no son tan caros como antes, son mucho más asequibles. Y lo que hacen es, no sé si ustedes recuerdan a un tipo de noticias que a veces, por lo general en casa, cuando tenemos niños, les gusta mucho meter los deditos en los tomacorrientes. O un clavo. ¿No es cierto? Yo insenso. Entonces, ¿cómo hacer para protegerlos? Se coloca el interruptor diferencial, que lo que hace es, tiene un mecanismo que censa, que si hay una corriente que no está circulando por el circuito, entonces inmediatamente te corta el suministro. Entonces, estos son elementos que ya deberíamos pensar y deberíamos comenzar en utilizar en nuestras viviendas, porque esto ya está regulado, no es una novedad, y complementando a una instalación adecuada, como es la protección de los conductores, tener un pozo de puesta a tierra y un interruptor diferencial, realmente podría marcar la diferencia. Sí, pues claro, yo me imagino, también me pongo del otro lado, y muchas personas dirán, uy, pero ¿cuánto costará eso? De repente la inversión de tener que hacer todo eso, un pozo a tierra, es realmente un trabajo, digamos, que se debería hacer desde el inicio, desde la construcción de la casa, pero no hay todavía en nuestro país la costumbre de hacerlo como norma, como normativa. Pero yo pienso que finalmente toda inversión en nuestra seguridad es algo que a la larga nos va a dar la tranquilidad de poder vivir confiado. Sí, pero si tú me permites, yo solamente quisiera hacer un comentario. Hay varias municipalidades que han estado haciendo este tipo de promociones, en los cuales se desarrollan con gente de institutos, con gente de universidades, este tipo de elementos, y salen realmente a un costo muy, muy asequible, ¿está bien? El pozo a tierra. El pozo a tierra. En segundo lugar, hay instituciones también que trabajan este tema. Entonces una alternativa podría ser, perdóname que te interrumpa, una alternativa podría ser de repente acercarnos a la municipalidad, en nuestro distrito. Necesariamente, ver qué programas tiene. Hay varias municipalidades. ¿Qué alternativas nos dan? Exactamente, o sea, a veces decimos el tema es dinero. Sí pues, pero hay alternativas, no todo tiene que ser una inversión nuestra. Ahora, el otro asunto es de que en cuanto preguntabas el costo de los interruptores, es mira, ven, por lo general todos tenemos una llave de cuchilla en casa. Eso que te cuesta la llave de cuchilla, te cuesta el interruptor. Con la gran diferencia que es un elemento que sí va a protegerte y cumple con las garantías del caso. O sea, no es como antes. Antes sí yo reconozco. Una llave de cuchilla, por decir, te costaba 10 y el interruptor te costaba 30 o 40. Pero ahora, básicamente cuestan lo mismo. O sea, quien tiene la llave de cuchilla todavía en casa, lo mejor sería que compre... Sí, que la cambie por un interruptor termomagnético, que es mucho más práctico. ¿Cómo son esos interruptores termomagnéticos? No sé si has visto, es una cajita que tiene una llavecita que tú la subes y bajas. La ventaja de esto es, por ejemplo, cuando tú tienes una llave de cuchilla, cuando se vuela, ¿no es cierto?, saltan los plomos, como le decimos, que realmente ahí debería ser un fusible, tenemos que estarlo reemplazando. Cuando ocurre este tipo de evento con el interruptor, este termomagnético, la llave simplemente se baja. Tú corriges el problema que originó esa deficiencia, levantas y otra vez está funcionando. Digamos, la diferencia sería que la llave de cuchilla, que como la conocemos también como llave general, ¿no?, viene, digamos, solita, expuesta, mientras que el interruptor viene en una cajita. ¿A eso más o menos? No, no. Básicamente la importancia es de que la llave de cuchilla no cumple adecuadamente la función de proteger los circuitos por varios motivos. Nos hace falsos contactos. No sé si alguna vez ustedes han visto su llave de cuchilla que está negrita. Ya, eso es producto de una descarga. Eso no se produce en el interruptor. Ahora, si a eso le agregamos que por lo general está en una caja de madera, y a veces dentro de la caja de madera hay cartones, yo lo he visto, entonces estamos creando un foco de peligro. Entonces, el interruptor, la ventaja que tiene es de que va a tener una doble protección. Cuando los conductores se recalientan, automáticamente se corta el suministro. Y si hay una corriente muy alta, también se va a cortar. Pero la ventaja está que, como yo les decía, en las llaves de cuchilla, muchas veces, no sé si ustedes han visto, y los técnicos electricistas son muy expertos en eso, se voló el fusible, le ponen un conductor. A veces le ponen hasta un alambre. Exacto, a eso me refería. Pero tú sabes que cada hilito, o sea, si tú tomas un conductor eléctrico de estos flexibles, cada hilo te protege por 15 amperios. A veces agarras y le pones 4 o 5. O sea, estás protegiendo, digamos, 60 amperios, cuando eso va a hacer de que se produzca una gran corriente y no haya el elemento de protección. Y ese es el otro problema, ¿no? Porque a veces suele pasar, ¿no? No vayas a usar, a veces algunos tienen las duchas eléctricas, estas cositas que jalan mucha energía. Entonces, si alguien va a planchar, tiene que ver que nadie se esté bañando y usando esa ducha, porque si no, vuelan los plomos, lo que suelen decir, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? O sea, ¿esta cuchilla ayudaría, o en todo caso este interruptor, ayudaría a controlar esta sobrecarga de energía? No. ¿También? Tú lo has llamado con el nombre y apellido, como se dice. Estamos hablando de sobrecarga. O sea, si tú hablas de sobrecarga, yo estamos conversando sobre elementos de protección. O sea, la sobrecarga es como que tú le estás pidiendo más de lo que te puede dar. En esa forma no hay un elemento. O sea, lo que tendrías que hacer es tener una instalación adecuada para esa cantidad de corriente que tú vas a consumir. Por un lado, tu suministro debería permitirte un mayor consumo y tu instalación eléctrica también debería tener una instalación adecuada. O sea, el interruptor termomagnético es un elemento de protección, pero no te va a corregir un problema de sobrecarga. Bueno, está bien y nunca está de más hacer hincapié en este tipo de temas. Ayer precisamente tuvimos como invitado a un comandante general de los bomberos que también nos dio buenas recomendaciones para vivir seguros. Y bueno, pues ahora estamos viendo también todos los problemas que se generan en los techos de nuestras casas por el tema de la lluvia. Y junto a ello no podemos dejar de hablar también de las conexiones eléctricas que lamentablemente hay que estar siempre ahí con un ojo encima porque muchas personas pues por una cuestión de ahorrarse algún dinero dejan digamos muy expuesto o tienen esta llave cuchilla, famosa llave cuchilla que definitivamente no es buena. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado y a veces también improvisan. Ah, necesito poner un foco aquí, entonces un cablecito de un foco hacia el otro y dejan el cable colgando, a veces lo conectan mal. O uno mismo no quiere hacer el trabajo de un electricista y ponen en riesgo a la familia. Una chispita puede ocasionar un incendio. Así que a tener mucho cuidado a tomar todas las medidas de precaución en ese sentido. Así es. Ingeniero, ¿algo más que quieras? Sí, mira, yo quisiera quedarme con un mensaje a la población. Siempre pensemos que ante un problema tenemos autoridades, tenemos organismos, tenemos instituciones que nos pueden ayudar. Entonces en este caso en particular sería importante que conozcan a través de sus municipalidades, si tienen algún tipo de programa específico para esto o de repente trabajan con alguna ONG o trabajan con algunas instituciones, porque hay varias instituciones en el medio que están promoviendo este tipo de instalaciones seguras, de tal manera que dentro de sus posibilidades puedan tener una instalación mucho más segura. Y lo que sí pensemos de que de por medio está la vida de nuestros seres queridos y eso no tiene precio. Entonces veamos la manera de poco a poco ir haciendo que nuestras instalaciones en general sean mucho más seguras. Y muchísimas gracias por la gentil invitación. No, gracias a usted por visitarnos y darnos estos consejos tan valiosos. Muchas gracias. Bueno, bastante claro, ¿no? Definitivamente. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, hay que tener mucho cuidado. Nos vamos a un corte, Julio. Y al regresar vamos a conocer, vamos a hablar con el rey de las polleras y vamos a conocer sobre este arte tan maravilloso, ¿no? De hacer pues estas polleras que además requieren tanto trabajo, tan minucioso. Así que nos vamos a un corte y regresamos. Vamos entonces a retornar en segundos nada más. Usted quédese en sintonía porque se va a dar una grata sorpresa con esta conversación que viene a continuación. Volvemos. Así es, volvemos. Mientras siga escuchando.